La Federación Costarricense de Deportes de Montaña publicó por medio de su página en Facebook el link para que los atletas puedan llevar a cabo el proceso de preinscripción para la carrera 0 Chiripó 2021. Este es el primer paso para participar en la edición de este año. El registro es abierto a cualquier persona que quiera quedar en la lista de elegibles para la competencia de este año, incluyendo quienes clasificaron por tiempo de la anterior edición. Este es un pre-registro que no garantiza ni reserva el cupo. Pero que se requiere como punto de inicio el proceso para todos los posibles participantes. Próximamente el comité organizador le comunicará a cada persona que se le asigne un cupo para que proceda a efectuar el pago cuando se le indique. El próximo 16 de marzo se publicarán los clasificados y el 1 de abril será la apertura de las inscripciones. El 23 de abril será la conferencia de prensa con el fin de dar todos los detalles de la actividad deportiva. Y el sábado 15 de mayo será la gran competencia 34 kilómetros que comprende el ascenso hacia base Crestones y el descenso. Además habrá otra de 12 kilómetros. Tradicionalmente esta competencia se lleva a cabo en febrero de cada año. Sin embargo debido a la pandemia este 2021 no se pudo concretar en este mes y será hasta mayo. Recuerde que el link para el proceso de inscripción lo encuentran en la página en Facebook de la Federación Costaricense de Deportes de Montaña.